Todo lo que yo te haga Antes ya tú me lo hiciste ¿Y ahora qué quieres conmigo Si tú para mí no existes? Aún yo soy mejor persona Pues no quiero hacerte daño Solo sé que no te quiero Y mi amor se fue con los años Se acabó Porque yo me lo propuse y sufrí Como nadie había sufrido en mi bien Se quedó vacía y sola Desahuciada en el olvido Y después de luchar contra la muerte Y empecé a recuperarme un poco Y olvidé todo lo que te quería Y ahora ya, y ahora ya Mi mundo es otro Tú no me vengas con pamplinas Ni me pidas que te ayude Cuando te necesitaba Yo jamás a ti te tuve Ni te quiero, ni te odio Quiero bien que me comprendas Que sos uno más de tanto Que yo nunca conociera Se acabó Porque yo me lo propuse y sufrí Como nadie había sufrido en mi bien Se quedó vacía y sola Se quedó vacía y sola Desahuciada en el olvido Y después de luchar contra la muerte Y empecé a recuperarme un poco Y olvidé todo lo que te quería Y ahora ya, y ahora ya Y ahora ya, y ahora ya Mi mundo es otro Y ahora ya, ja, ja Mi mundo es otro Se acabó Así Bailando Moviendo tu cuerpo así Sintiendo el ritmo de la música Desatarás tu alegría Aumentarás tus ganas de vivir Libera tu fantasía Olvídate de la melancolía Rompe el aire Sigue el viento No te detengas Eletrizante será A flor de piel Y en todo su interior Toda una fuerza que va Sustituyendo el miedo por valor Es tempestad, es tormenta, es sensación de la libertad Es un cuerpo escalofrío, la locura, el desvarío Bailando No existe tiempo Bailando Bailando Qué gran momento Bailando Hace unas de las fechas de ritmo de sueños Y colores Bailando Siente la vida Bailando Bailando El mundo gira Bailando El mundo gira Bailando En el espacio En el espacio será Cualquier planeta Puedes visitar Apasionante 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 será Sentirse libre Como un pájaro Ver de cerca las montañas De la noche a la mañana Bailando No existe tiempo Bailando No existe tiempo Qué gran momento Bailando Hace unas de las fechas de ritmo de sueños Y colores Bailando Siente la vida Bailando El mundo gira Bailando Sobre una nube Bailando Hacer es la felicidad Bailando No existe tiempo Bailando Bailando Todo lo que yo te haga, antes ya tú me lo hiciste Y ahora qué quieres conmigo si tú para mí no existes Aún yo soy mejor persona, pues no quiero hacerte daño Solo sé que no te quiero y mi amor se fue con los años Se acabó Mi mundo es otro y ahora ya, mi mundo es otro Así, 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 así aplaudimos a Mónica Bonfiglio Gracias por tu presencia, encantadora muchacha, gracias, gracias Mónica Bonfiglio, bienvenida Como una antocha es lo que quiero verte hoy Este es el momento en que escucho tu voz Y cuando al fin estemos juntos los dos ¿Quién va a partir de al, tu padre, tu mamá? Aquí solo importa nuestro amor, te quiero Amor prohibido, murmura ante las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido, lo dicen todo el mundo El héroe impone de ti en mí Y el corazón Y el corazón Cuando al fin estemos juntos los dos ¿Qué importa que dirán? Cambio en la sociedad, aquí solo importa nuestro amor, te quiero Amor prohibido murmuran por las calles, porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo, que dinero me importa en ti, en mi, en el corazón Amor prohibido murmuran por las calles, porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo, que dinero me importa en ti, en mi, en el corazón Amor prohibido murmuran por las calles, porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo, que dinero me importa en ti, en mi, en el corazón ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!